En una ocasión que tocamos en el parque central de Nueva York unos amigos se nos acercaron y bueno pues me invitan al otro día a cenar a su casa y yo me quedo sorprendido cuando llego a casa de esta gente y me encuentro una foto que debe andar por ahí esta foto me encuentro este cuadro de Arsenio Rodríguez que ese mismo cuadro es la portada de un disco de aquellos años de acetato que llevaba por título a todos los barrios y entonces bueno pues hombre yo estaba ya encandilado por la imagen de Arsenio allí y por supuesto me llamaba mucho la atención aquello y nada que cuando llegó el dueño de casa que era un amante de la música cubana, un cubano también y había estado en el concierto el día anterior y los hijos eran quienes me habían hecho la invitación y él me ve allí y ve que estoy mirando la foto de Arsenio y me dice llévate esta foto para Cuba que es donde tiene que estar Arsenio allá llévate esta foto para cada Roberta El genio, como se sabe, nació en Huira de Macurí accidentalmente, porque mi tía fue a vivir allá una temporada y ahí él nació. Arsenio llega a Winnes con entre 5 y 7 años de edad, muy pobres, de origen campesino, negros, negros, y comienzan ahí a tratar de ver cómo podían vivir. En la soledad te vi y me enamoré de ti. Ante la ley, Arsenio es winero toda vez que se haya inscrito en el registro civil de la villa de Winnes, así como bautizado en la iglesia parroquial de Winnes, donde debe obrar, como es natural, su partida bautismal. Conocí yo a Arsenio desde siendo niño y con el tiempo que fui creciendo, pues me unía más a él, a su música, como él creaba su estilo, el estrés. Mi papá y él eran muy amigos. Arsenio Rodríguez, muy amigo mío, Arsenio Rodríguez no nació ciego. Un accidente, un caballo le dio una pataca en la cabeza y de ahí quedó ciego Arsenio Rodríguez. Muy inteligente en la música, ciego, pero ahora muy inteligente. Es que su padre era aguador. Se dice que en una ocasión, Arsenio, hace una maldad a alguien o hizo algo que tuvo que salir corriendo. Y no se percata de que tenía cerca la pipa de agua y va a dar con ella y se da un golpe en la cabeza al chocar o al tropezar con la pipa. Se da un golpe en la cabeza y que a consecuencia del golpe ese que se dio en la cabeza, le originó posteriormente la pérdida de la visión. El hombre que se dio en la cabeza, le mandaron a hacer un tres, que yo no sé el nombre de ese señor, no me acuerdo. Le regaló un tres y entonces él empezó ahí hasta que vino para La Habana. Pero su mayor desarrollo así en la música no fue en Guira, fue en Guinness, porque él vino para Guinness chiquito ya con bastante pérdida de vista. Ya, que se sabía que ya se iba a quedar ciego. Ignacio Arsenio Travieso Escul, conocido por Arsenio Rodríguez o el Ciego Maravilloso, es hijo de un pequeño poblado de Matanzas que le viera nacer el 30 de agosto de 1911. Allí vivió Arsenio sus primeros cinco años hasta que su familia, varios hermanos, su madre Dorotea Escul y su padre Bonifacio Travieso se trasladaran a Guinness. Su hermano Quique lo guiaría el resto de su vida como Lazarillo. Otro de sus hermanos, Julio, enseñó a Arsenio sus primeras nociones musicales y que éste asimiló rápidamente y así aprendió a tocar el tres, instrumento del cual no se separaría jamás. Vida prolífera musical la de Arsenio, el mismo que integrara los septetos Bellamar, Boston y creara su propio conjunto orquestal, Todos Estrellas. Arsenio, para mí creo que fue una escuela, una escuela que después que yo entré en esa escuela, cosa que le agradezco a la vida, esa oportunidad, aprendí a conocer el son realmente y aprendí a conocer cómo pensaba este trovador sonero, virtuoso, que independientemente de que no podía ver, creo que oía demasiado y tenía un corazón muy, muy grande en que se lo expresaba en sus composiciones y en la manera de tocar su instrumento. Yo he tenido la oportunidad de escuchar, de analizar muchas obras de él, hay momentos incluso en que a pesar de la tradición de que el piano tenga determinados tipos de participación dentro del conjunto, hay obras en las que el tres asume la función del piano y se dirá, bueno, el tres no es un instrumento armónico, es un instrumento esencialmente melódico, no es como la guitarra. Y sin embargo Arsenio utilizaba con unos resultados extraordinarios el tres, incluso como instrumento armónico. Por otra parte, el tres fue el instrumento conductor de su conjunto, es decir, él como trecero, como solista, utilizaba el instrumento para conducir, para dirigir. Hay momentos en que uno analiza la obra de Arsenio cuidadosamente y se percata de que el tres es el instrumento conductor del conjunto. En la puerta de tu casa, tu reloj, sentí que se me paraba, tu reloj, el relojito y pulsera, tu reloj, que en el bolsillo llevaba, tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj, pastora, me digo un día, tu reloj, que ella a mí me lo llamaba. He oído siempre por ahí que cuando se refiere a los periodistas, el mundo de la música Arsenio, casi siempre lo nombra como el ciego maravilloso. Para mí es un, este es un término que no me ilustra exactamente la figura de Arsenio, porque yo creo que Arsenio era sobre todo, o fue uno de los jorcones de la cultura cubana. No solo por lo que representó él en su persona, sino por el mundo que giró en torno a su talento, a su huella y lo que dejó para el futuro. Hay que ver en Arsenio también dos facetas que son muy importantes. El Arsenio compositor y el Arsenio gestor de un concepto novedoso, generador de nuevos criterios en torno a la música bailable, la música cubana en sentido general. Si Arsenio no hubiera sido el tercero que fue, hoy estuviéramos hablando del gran compositor Arsenio Rodríguez. Por el grupo del ciego maravilloso, 72 ayeros pa' un palo. Está la condición de Arsenio, de un inspiradísimo compositor, de cuyo talento surgieron más de 300 piezas que han sido montadas no solo por su agrupación, sino por decenas de otras instituciones musicales. Ayeros pa' un palo, será pa' lo pongo, ese palo, 72 ayeros pa' un palo, será pa' lo hueso, ese palo, 72 ayeros pa' un palo. La figura de Arsenio Rodríguez para la música cubana, y cuando digo la música cubana podría decir para la música, ha sido para mí, en mi opinión, sin miedo, el aporte más importante a lo que es la música bailable cubana y el desarrollo del son. Arsenio revolucionó el son con los aportes, unos aportes increíbles, porque él fue el que creó para el son la sesión de trompetas, porque en la primera etapa el son no tenía esa estructura. Él incorporó el piano al son, que originalmente el son no llevaba piano, e incorporó las tumbadoras y el estilo. El nuevo estilo. Pero no solamente eso, que es tan importante, ¿no? Como él revolucionó y evolucionó una música tan bailable internacional, y tan internacional también. Su musicalidad estaba por encima, inclusive de la educación que él había tenido, de su formación. Y era tan genial, con letras como Cárdenas, que no es tan conocida como el famoso Guayo de Catalina, que le llaman así, que no es el verdadero título tampoco, no se llama el Guayo de Catalina. Y una serie de temas de Arsenio que han pasado a la historia, ¿no? De la música cubana, que han quedado como verdaderos estándar. Y han sido grabados por todas las figuras importantes. Arsenio fue un músico extraordinario. No era bueno, no era bueno. Él hizo innovaciones en los conjuntos. Antes eran los conjuntos de seis o siete. Y Arsenio Rodríguez hizo el conjunto de Arsenio Rodríguez con dos trompetas. Él fue el primero que puso dos trompetas en conjunto. Cuando se va a hablar de tumbadoras, hay que hablar de quién fue uno de los más grandes para mí, que fue Luciano Pozo, Llano Pozo. Hay muchas personas que no saben que Arsenio Rodríguez fue uno de los que incorporó la tumbadora en los conjuntos. Y uno de ellos fue Chano Pozo, que tocó con Arsenio Rodríguez en los años 40. Arsenio Rodríguez, tanto como tercero, como músico, muy exigente con sus músicos, porque le exigía a sus músicos que vinieran de manera uniforme a trabajar, que vinieran elegantes y distinguidos a su trabajo. Le exigía mucho y tenía que estar también a tiempo a la hora de actuar el conjunto. Arsenio Rodríguez formó parte de la trilogía de los tres grandes, Arcaño, Arsenio y la Orquesta Melodía del Cuaneta. En torno a la figura de Arsenio aparecieron otras figuras que también tienen una dimensión realmente notable en la música cubana. Si estamos hablando de cantantes, tenemos que recordar a René Scull, tenemos que recordar a Miguelito Cuní. En las trompetas, a Chocolata, a Mentero, tenemos que recordar a Feli Chapotín, que es quien se queda al frente del conjunto de Arsenio cuando Arsenio parte hacia Nueva York, esperanzado en poderse operar de la vista y recobrar la visión. Hay que recordar a Rubén González y cuando Rubén parte hacia Venezuela, relaciona a Arsenio con alguien que sería también después uno de los pilares de la música cubana, un pilar bastante desconocido y anónimo, sobre todo para las grandes masas, que fue Luis Martínez Griñán, Lili Martínez. Y pasa Lili a formar parte de la plantilla de la orquesta tocando el piano. Ahí evidentemente hubo una relación entre el concepto que tenía Arsenio, de aquel son pujante, vigoroso, y el sentido orquestal más técnico que ya tenía Lili Martínez, que tomando la idea de Arsenio, partiendo de ese concepto, de ese conjunto, elaboró después un sello que distinguió por muchos años a aquella música. Y hoy, cuando se hable del sonido clásico del son cubano, hay que remitirse a Arsenio y el aporte de Lili Martínez, como orquestador. Estoy enamorada, quisiera llevar tu corazón a la realidad. Déjame decirte al oído que te quiero mucho. Déjame contarte bajito, mi sé que amas. Rafael Lai me dijo en una ocasión que para hacer la música de un país con propiedad, no solo hay que ser de ese país, sino que hay que estar en ese país. Porque lo que pasa en la calle, lo que está en la ambientalidad de las poblaciones, inspira al músico a hacer la música con verdadera calidad. Arsenio Rodríguez se trasladó al exterior en el año 1950, falleció en el exterior y durante todo el tiempo estuvo haciendo música cubana y de la buena. Él fue el que cuando supo que iba a ir Castro Guilla, Nueva York, a operar, mandó a buscar a Arsenio para ver si podía operarse allá. La primera vez que él fue a Estados Unidos, yo tenía 12 años, que fue cuando el doctor Castro Viejo le dijo que fuera para operarlo. Él se fue muy conforme pensando que él iba a ver. Pero ahí fue cuando le llegó su desencanto. Un rayito de luz para Arsenio fue una gran verbena organizada por las cervecerías Polar y la Tropical a fin de recaudar fondos para pagar el viaje de Arsenio a los Estados Unidos en su gestión de recuperar su visión. Abrumado por su propia existencia de hombre humilde, ciego y negro, Arsenio decide irse, ahora en viaje definitivo a los Estados Unidos, en busca de otros destinos que mejoraran su existencia. Jamás se conformó con la idea de no ver el mundo, este mito de nuestra música cubana. Para mí es muy curioso que Arsenio en su zone, en su huaracha, en su canción en sentido general, pues utilizaba mucho el idioma popular, el último dicho de la calle, palabras que provenían de dialectos africanos. Y entonces pues ese era básicamente el color del lenguaje que él utilizaba en su zone. Pero en un momento determinado, ante ciertas situaciones a los que lo llevó la vida, como por ejemplo el momento en que los médicos descartan la posibilidad de que él recobrara la visión ante un sisma como ese, él sintió la necesidad de expresar ese sentimiento que tenía por dentro, ese desgarramiento tan profundo, aquella ilusión que se veía tronchada. Y compone la vida es un sueño. Pero ¿cómo es posible que un hombre que hacía un montuno que decía cuatro platos medio coco y el domingo fricassé, o dame tu reloj pastora, hay fuego en el 23, dijo después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Cuando el doctor Castro Viejo le dijo a él de que no tenía remedio, entonces fue cuando él sacó y le dijo al doctor, esas son versiones que me dio mi tío, que ya es fallecido, de que él dijo, ¿qué vamos a hacer si total la vida es un sueño? Y Arsenio no pudo resolver su visión, pero sí encontró una cosa que lo conmocionó bastante. Cuando él salió de la clínica de Castro Viejo, se encontró con que los músicos más importantes que había en Nueva York, que equivale a decir a la meca del mundo en la música de Nueva York, se encontró que los músicos más célebres del mundo se encontraban fuera de la clínica esperando. Y entonces le propusieron hacerle un gran homenaje al señor Rodríguez en Nueva York. Él se consideraba descendiente directo de Congo y muchos de aquellos temas los cantaba en dialecto y todo. Y la relación con el mundo, ya del mundo de la música negra neoyorquina, influye también notablemente en Arsenio. Y yo creo que la etapa como instrumentista más importante de Arsenio es la etapa de Arsenio en Nueva York. Porque por el hecho de tener que concentrar su atención en el instrumento, tener un formato pequeño donde ya él no contaba con trompetas, ni muchos cantantes, él mismo cantaba. O sea que el peso de lo que estaba haciendo estaba básicamente sostenido por su trabajo como instrumentista. es que le da realmente una dimensión digna de ser estudiada por aquellos que nos dedicamos a este instrumento. que juega maravilloso. ¡Ajá! 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 Recuerdo que en el año 56, que encontrándome yo en Nueva York, me encontré con Arsenio Rodríguez y estuvimos hablando y haciendo una serie de cuentos recordatorios. Donde hablábamos de cuando yo estaba en el conjunto, cuando él llamó el conjunto Estrellas Juveniles. y a Arsenio Rodríguez, la voz principal era su hermana, Estela Rodríguez, una gran sonera. Me invito a un bar restaurante que tenía en Ebrón, donde la pasamos muy bien y descargábamos. Y de ahí nos vio más un pueblo para el Paledio, donde alternábamos él con su conjunto y nosotros con la orqueta pajar de su estrella. Y la pasamos muy bien, porque Arsenio tenía revuelto a Nueva York. Él está en el Music Hall de la Fama, de la Fama, allá en Nueva York. Esto es el 99 del 7 de abril del 99. Y mi tío lo trajo y me lo entregó. Esto para mí, de que yo no lo haya podido ver morir, me fue duro. Porque yo me enteré de la muerte de mi padre por la calle. Pienso que a Arsenio hasta el momento no le hemos dado el valor y el reconocimiento que su obra merece. Yo pienso que quizás en este documental se comience. Pienso que los jóvenes debía ser obligación en su formación musical de saber quién era y cómo se desarrolló Arsenio Rodríguez, cómo hizo la música. Porque lo que está pasando hoy, lo que ha pasado después de Arsenio, todo el proceso de la música cubana bailable, y es una pena que muchos jóvenes no sepan que lo que están haciendo es a partir de lo que creó Arsenio Rodríguez. Es importante que lo sepan, que se sepan, que conozcamos las raíces y nuestra propia identidad y de dónde han salido las cosas. Porque muchos grupos extranjeros han copiado cosas de Arsenio y entonces los jóvenes piensan que han salido de ahí y eso de donde salió fue de aquí. Y están recibiendo una segunda generación de versiones que ya salieron de Cuba y de los compositores cubanos. En mi opinión, Arsenio Rodríguez simplemente fue un genio y su obra pues trascenderá por todo, por todos los tiempos. Le dio avance a la música tradicional cubana. Para mí Arsenio ha sido el ciego maravilloso. Es el padre espiritual de los zonas que andan por ahí, por las calles en estos días. Como tercero, para mí no hay ninguno mejor que él. Arsenio nunca renunció a la ciudadanía cubana. Siempre le decía a Dalia, su prima hermana y hermana de crianza, que cuando la nostalgia lo hiciera presa, él iba a ir preparando condiciones porque él quería venir a morir a su patria, a Cuba, a la que no había renunciado ni renunciaría jamás. En el mes de diciembre del año 70, sale Arsenio de gira por Los Ángeles con su conjunto y lamentablemente es víctima de una pulmonía que lo le produjo la muerte en Los Ángeles, California. Y no pudo precisamente satisfacer sus deseos de venir a morir a su patria. y lamentablemente no tuvimos nosotros sus amigos, sus compañeros y sus compatriotas. El placer aquel de que él pudiera venir a vivir los últimos años de su vida en su patria grande, en Cuba. de que él Gracias por ver el video.